mouse gaming profesional pro x de la marca logitech lo bueno y lo malo vamos a ver qué tal 1 el diseño está encantador fabuloso ambidiestro ponlo en tu mano va a funcionar está padrísimo el diseño se ve que es de máxima calidad 2 el lente giro de lo mejor la tecnología máxima 25 mil dpi que más podemos pedir 3 no pesa nada 60 gramos súper cómodo 4 una carga de batería nos da 70 horas de gaming profesional 5 el adaptador pro x está súper chiquito no se nos va a ver está muy padre y aparte es súper poderoso un milisegundo de respuesta 6 viene con estas pegantinas que hace que se vea como de piel pero realmente es para absorber y tener un mejor agarre absorbe la el sudor está padrísimo y te vienen con el mouse 6 tiene esta pequeña pesa que la pones aquí atrás y hace que puedas todavía utilizar un poquito con más fricción el mouse te hace sentir realmente profesional 1 no me gusta este usb me haya gustado que pusieran un tipo c siento que esto es obsoleto 2 el cable no es trenzado y no lo siento como de la calidad que debería de llevar el mouse el mouse realmente es premium y el cable no lo siento así 3 no más tiene una opción de peso ojalá le hayan puesto unas dos o tres opciones más haya estado más padre sabemos gente que queremos jugar con más peso